Muy contenta, además por el esfuerzo del equipo, creo que supimos llevar el partido y ahí se vio reflejado el resultado. Parece que si no es por goleada no pueden ganar el Clásico, la vez pasada habían ganado en la cancha auxiliar, ahora nuevamente acá en Central, bueno, me imagino que muy alegres por eso. Sí, sí, muy contenta, además como te vuelvo a decir, el trabajo de las chicas es impecable, creo que se ve la cancha y bueno, ahí es. Y vos pudiste hacer dos goles, ¿qué se siente hacer goles en un Clásico? No, contenta, contenta, además vengo convirtiendo poco y estos goles me vienen bien. Vos, Maca, no sos de acá de San Carlos, si querés contarnos un poquito de dónde venís y en qué club jugaste antes. Soy de San Jerónimo Norte y bueno, Fabricio me llamó este año y jugaba en Libertad el año pasado, fue medio año, después, bueno, por problema de salud tengo que dejar, pero retomamos este año de vuelta. ¿Cómo te han recibido tus compañeras acá en San Carlos? No, excelente, un grupo genial, muy lindo, muy unido y no, re bien. Te contaron un poco de la mística que tiene el equipo, que el año pasado ganó prácticamente todos los Clásicos, salió bicampeón, bueno, ya seguramente las has enfrentado. Sí, 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 como te digo, muy lindo equipo y es fuerte y muy bueno. La última Maca sí te vas a festejar con tus compañeras, ¿a quién querés dedicarle los goles y esta grana victoria del equipo? Al cuerpo técnico y al equipo porque me dan la oportunidad y bueno, ahí estoy.